Bueno, la idea es mostraros brevemente cómo funciona esta aplicación. A mí me pareció bastante interesante para las circunstancias. A veces para recargar un torrent tienes que tener un cliente instalado, liarte con la configuración, dejar la máquina encendida, si por lo que sea tarda más de la cuenta. Y aquí tenemos una opción sencilla para no depender de ninguna máquina en local encendido y hacer una descarga tanto de torrents en ficheros como de magnet. Por ejemplo, un uso que hago bastante es que cuando vas desde el móvil puedes ir poniendo algo a descargar y después ya cuando llegas a casa al ordenador lo descargas con facilidad. La interfaz es muy simple. Tenemos formas de descargar directamente un fichero de torrent. Pongo aquí un ejemplo. Bajamos este. Bajas un fichero con la extensión torrent. Y ahí se queda por el momento. Ahora lo probaremos. Y también tiene la opción de descargar enlaces magnet. Como este es el caso. Veis aquí abajo que pone magnet, dos puntos, bla, bla. Ese es el formato habitual. Lo que hacemos es copiamos el enlace. Vamos a SIDER. Lo pegamos aquí. Y le damos al más. Como veis, se añade el tirón. Y ya se ha descargado. Bueno, pone Copying to Folder. Es instantáneo. Veis que se ha descargado un giga prácticamente de manera instantánea. Para añadir, por seguir con el tutorial, el fichero que hemos descargado. Le damos aquí a este botón. Te saldrá para que elijas el fichero que vimos antes. Igualmente hace lo mismo. Collecting Seeds. Y ya ha terminado. Cuando pone Copying to Folder es que ha terminado. Veis que se ha descargado en muy pocos segundos un giga con cuarenta. Después ya aquí tenéis los ficheros. Veis el tamaño que tenéis. Por defecto te dan dos gigas. Que es suficiente para las descargas habituales. Pero haciendo promoción, recomendando amigos o cuestiones de estas. Te pueden ampliar el espacio a algo más. Para descargarlo es francamente sencillo. Pulsas el botón. Este. Y le das aquí. Y para que os hagáis una idea de la velocidad. Veis que se descarga. Depende esto de vuestra conexión obviamente. Pero se comporta como una descarga directa. Si queréis liberar espacio para añadir otro. Simplemente con pulsar esta X. Tenéis suficiente. Y se borra. Igualmente tenéis. Básicamente la opción que queda. Que es esta. Es cuando has pagado. ¿Vale? Y para terminar aquí tenéis el plan de precios. Por si os puede resultar de interés. Pagar por espacio y por algunas habilidades. Perdón. Por algunas funcionalidades adicionales. Pero en principio. Esto es lo que pretendéis enseñar en este tutorial corto.